Yo sí me arrepiento, Silvi, de pronto de no haber seguido como ese deseo de haber sido cantante o haber tocado un instrumento. A mí siempre me gustó todo lo que era la música y esto, pero bueno, me fui por el periodismo. Con él soy feliz, pero yo creo que habría sido más feliz con la música. Ahorita que tú dices eso, a mí me pasó lo mismo. Yo he jugado baloncesto y en un momento tuve que decidir entre baloncesto y mi carrera de modelaje, como a los 15 años. Y me enfoqué y yo después dije, eso ha seguido también con el deporte. Pero bueno, yo creo que son cosas que también pasan. Igual sigo haciendo deporte, obviamente otro tipo de deporte, pero sigo ahí como súper activa. Y es que hablando de modelaje, porque ustedes saben que después de eso yo fui al reinado y a raíz de eso se me abrieron las puertas. Pues hoy tenemos una súper reina. Ella fue señorita Colombia en el año 2010, pero estuvo conmigo, fue compañera conmigo también en el 2009. Nació en Cali, es Vallecaucana. Mejor dicho, yo la he visto en carnavales porque es bailarina, apasionada con todo lo que hace, ama a los animales, ama al medio ambiente, presentadora. Y sigue siendo una churra. No, es divina, aparte es divina. Ha estado presentando en canales nacionales, farándula, ahorita está en Miami, presentando, trendeando. Bueno, sin más preámbulos, yo le doy la bienvenida para que ella nos siga contando más. A Catalina Arroyo. Hola, Cata, ¿cómo estás? Feliz tarde. Ay, mi Silvia hermosa, bueno, quiero saludarte a ti, a todo tu equipo de trabajo. Estoy muy contenta de tener esta invitación por parte de ustedes y acompañarnos aquí por el canal. No, Cata, nosotros felices de tenerte acá para que hablemos un poquito de todo lo que está pasando en tu vida, qué estás haciendo ahorita. Bueno, primero cuéntanos cómo va esa cuarentena en Miami, cómo ha sido todo este cambio. ¿Ya estás trabajando? ¿Estás trabajando desde la casa? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues aquí en Estados Unidos y puntualmente en el estado de la Florida donde vivo, la situación de confinamiento no ha sido tan dura como en Colombia. Aquí hemos tenido muchos protocolos de seguridad, lógicamente, muchos establecimientos cerrados, parques, playas, etcétera. Pero pues no hubo esas medidas estrictas y necesarias que se tomaron en Colombia para asegurarnos de verdad de no salir en casa en esta primera etapa, que fue en los primeros tres, cuatro meses. Entonces, digamos que en ese sentido esta cuarentena ha sido de un cambio drástico para todos, pero no de la misma manera tan drástica que se vive en Colombia, por ejemplo. En este momento ya estamos como retornando a las oficinas de RCN Internacional a ver nosotros, afortunadamente, trabajar en medios de comunicación, y ustedes lo han podido oír con el programa que ahorita he estado viendo, que también hay una parte de varios segmentos que hacen desde la casa. Pues estos aparatos son una maravilla. Entonces la tecnología ha sido nuestro mejor aliado. Hemos tenido la capacidad de salir al aire todos los días de la vida y no, y darles oportunidad a los televidentes de seguir disfrutando del contenido que hacemos, gracias a que podemos trabajar desde la casa, que muchos equipos nos facilitan la vida. Y empezamos a retornar así como un día sí, un día no a la oficina, luego se vino una ola impresionante en Miami otra vez de contagio, lo suspendimos por un tiempo, y bueno, estamos como con esa intermitencia que la verdad sigue siendo todo un enigma cuando vamos a volver a retomar las dinámicas normales, pero por lo pronto acoplándonos, que creo que eso ha sido el mensaje del 2020, de dejar fluir, de ir con las circunstancias, y de disfrutar cada cosa que tenemos en este momento, que es lo único asegurado que tenemos. Así es. Sí, así es. Catalina, qué gusto saludarte, y bueno, sabemos que eres una de las señoritas de Colombia más recordadas, más queridas y más bellas todavía. ¿Cómo fue ese cambio de la Catalina de antes, que era una nene, que nadie conocía, a la Catalina que hoy vemos? ¿Cómo ha sido esa evolución tuya a nivel profesional? Claro. Pues a nivel profesional, drástica, imagínate, primero yo estudié otra cosa muy distinta que estar medio cercana a los medios de comunicación, yo estudié Derecho, digamos que mi vida antes del reinado estaba fijada en otros ideales, en otras metas, en otros estilos de vida muy distintos de estar en frente a una pantalla, pero la vida me fue llevando a otras circunstancias, me propusieron participar en el reinado nacional, quedé en mi reina, por circunstancias de la vida la reina no pudo ir, terminé yo en el reinado de Silvi, terminé viviendo la experiencia más maravillosa de la vida en el 2009, que fue estar en ese reinado bajo todas las circunstancias, digamos que adversas que pudieron suceder, que para mí no lo fueron, todo lo contrario, todas las ganancias del mundo la viví ese año, en el 2009, y luego tener la oportunidad pues ya de los 2010, obtener el título de señorita Colombia, y todo lo que ha traído estos últimos 10 años de mi vida, llegar a los medios de comunicación, empezar a trabajar en esto, que descubrí que era una gran pasión en mí, y descubrir también que convertirse en una figura pública en mi país, pues me daba la posibilidad de transmitir el gran mensaje que yo tengo en mi vida, que es mi pasión en una ocasión, que es todo este tema de respeto a animal y ambiental, entonces como que claro, ha sido una cosa de 10 años para atrás acá, pues una cosa absolutamente distinta, y como personas yo creo que obviamente revoluciona, uno no es lo mismo de ayer, pero sí siento que la esencia siempre se mantiene, y que uno trabaje uno en medios de comunicación, pues eso no lo hace a uno muy distinto, digamos que en su vida normal. Es verdad, yo sí, yo doy testimonio de eso, que Cata es la misma de siempre cuando salimos, cuando nos vemos, o sea, obviamente uno disfruta de todo su talento y de todos sus proyectos, pero cuando uno se ve con Cata, es la misma, y yo creo que eso también es lo que hace que haya como mucho feeling y mucha conexión con las personas. Cata, bueno, tenemos acá, nosotros siempre tenemos un tema del día aquí en el programa, y hoy nuestro tema del día es si te has arrepentido en algún momento de algo, o sea, como que tú, nosotros hablábamos y decíamos que a veces uno se arrepiente en el momento, y después uno dice, no, es que esto lo tenía que vivir, pero de pronto en algún momento tú has dicho, me faltó hacer esto, o por qué no terminé esto, ¿algo que te hayas arrepentido? Sí, claro, obvio, mil cosas, a ver, digamos que todo en la vida es una ganancia sin duda, y no seríamos lo que somos hoy en día si no tuviéramos nuestros triunfos y nuestras derrotas atrás de nosotros, pero hay cosas que uno dice, chá, me faltó, por supuesto, mira, una de las cosas que me frustran a mí más, y que digo, me arrepiento de no, no sé, no haber ideado, digamos, la manera de haber conquistado ese sueño, y es que yo estudié toda mi carrera de Derecho, que es una carrera como la de los médicos, uno no solamente estudia los 10 semestres de la universidad, sino que además uno tiene que hacer una especie, digamos, que de prácticas, una judicatura, que es trabajar para el gobierno durante seis meses, y unos preparatorios, que son unos exámenes al final, bueno, todo ese rollo, yo hice mis cinco años de carrera, hice absolutamente toda la carrera, hice los preparatorios, pero me quedó faltando la judicatura, porque ya trabajaba en esa época en televisión y no me daban los, y en el noticiero además, que no es como un horario normal, y nunca pude trabajar esos seis meses para el Estado, y por lo tanto, pues nunca me pude graduar con el cartón, ya han pasado varios añitos y como que siempre se fue un faltante ahí que quedó en mi vida, sí, me arrepiento, pues de no haber, como no sé, tal vez hubiera podido parar un tiempo en mi carrera y haberlo, no sé, pero sí me arrepiento de no haber podido tener ese tiempo. Bueno, pero Cata, todavía puedes, todavía puedes, ¿no? Todavía no hay tiempito ahí como por el pronto para terminarlo. Pero lo que pasa es que ya está viviendo desde otro país. Sí, claro, es más difícil. Pero sí, sí, pues nunca es tarde, vamos a ver. Si no, me quedo otra cosa, no importa. Cata, ¿y qué proyectos tienes en mente? ¿Ahorita tienes algún proyecto en mente? Sí, claro, bueno, yo trabajo con RC en la cadena nacional hace mucho tiempo, comencé presentando las transmisiones del concurso nacional de belleza, luego estuve en noticiero mucho tiempo cuando viví en Colombia, hace dos años me vine a vivir a Estados Unidos, y trabajo para su canal internacional en uno de sus programas que se llama Trendiando. Eso es una cosa que hago que me llena la vida de emoción, y a mí me encanta trabajar en redes de comunicación, pero para las personas que me conocen desde hace un tiempo, saben que mi gran pasión de vida son los animales. Yo tengo una fundación en Colombia hace cinco años que se llama Animal Voices, tengo un proyecto que se llama Vida Friendly, que es mi empresa personal, mi emprendimiento como tal, que es una plataforma digital donde pasan un montón de cosas alrededor de temas de sostenibilidad, trabajo con marcas que promueven el tema de la sostenibilidad en el planeta, tengo un blog donde hablamos del tema, hacemos viajes, promociono cursos, tengo una cantidad de alternativas para crear conciencia, y eso realmente es lo que me hace más feliz en la vida. Eso hemos visto. Esa parte de mi trabajo. Eso estamos viendo en tus redes sociales, y qué trabajo tan lindo, todo lo que sea por el tema ambiental y los animales, es una ganancia inmensa para el planeta. Pues, Catalina, muchísimas gracias por atendernos, por hablar con nosotras este ratico, qué rico haber conocido todos estos proyectos y lo que vienes haciendo. Muchísimas gracias y muchos éxitos allá con todos esos planes en Miami. Gracias, un beso enorme, espero visitarnos pronto, esa tierra hermosa, un pan de aire que tanto me gusta, aquí te espero, Cata. Bueno, vamos. Tienes que venir cuando pase esta cuarentena, te vienes para acá. Sí, perfecto, lo haré. Besitos a todos los televidentes. Un beso, mi Canta. Gracias, gracias.